Y mi deber, como servidora pública, como nueva carguerza de Bogotá, es entender cuál es el dolor, el malestar que tiene no en los lados de Bogotá, en los lados de Colombia. Bogotá es como Colombia, son tres Bogotás, así como hay tres Colombia, una profundamente atrasada, profundamente retrasada en su desarrollo, con gravísimos, problemas de violencia, de desigualdad, de corrupción, de falta de institucionalidad y de oportunidades. Una clase media pujante, como en ninguna otra ciudad de Colombia, está en Bogotá, pero una clase media que también tiene unos profundos dolores, está cansada del trato, del abuso a sus bolsillos, de que le suban los impuestos exorbitantemente cuando su salario mínimo solo sube el 6%, de depender de un sistema de transporte público basado en buses que colapsa, porque sea malo, porque no se le puede pedir que haga lo que no puede, que es reemplazar la red de centro. Y una clase social que tiene mejores oportunidades, que quiere contribuir a Bogotá, que genera empleo, que tiene disponibilidad de conocimiento, de capital, de inversión, que quiere invertir y crecer más en Bogotá, para que también le conmueve lo que pasa a la clase media, a los sectores populares, quiere colaborar. De manera que creo que mi gran oportunidad como ciudadana de Bogotá está en unir esas tres voluntades, en unirlas, en que superemos los perjuicios, lo que nos divide, en que entendamos que uno en la vida no es lo que lleva puesto de lo material, sino lo que lleva a lo que ya son. Y que a todos, a todos, podrá crecer humanamente, socialmente, económicamente, darle mejores oportunidades de vida a la mayoría de nuestra población. Que no está pidiendo cosas exorbitantes, está pidiendo que no haya corrupción, está pidiendo que haya seguridad y justicia, que no haya impunidad para sus hijos, para ellos. Está pidiendo salud, educación y empleo digno, ingresos suficientes con los que atender su familia. De manera que yo, como alcaldesa, me voy a dedicar a atender ese manifesto social. Y le voy a proponer al señor presidente de la República, al Gobierno Nacional, que nos enfoquemos en ello. Toda América Latina nos está mostrando hoy que no es con fuerza, que no es con espada, que no es con golpes, que no es con polín, como se van a superar las profundas desigualdades, inequidades e injusticias que hay en nuestras ciudades y en nuestros países. No esperamos a que la gente tenga que salir a pedirlo en el ventano. Tratemos de colaborar y trabajar decente y dignamente. Y por eso, la lucha de mi vida, lo saben ustedes, de mi vida académica, de mi vida consumada, de mi vida como líder público, ha estado dedicada a desterrar de la política colombiana, lo que yo considero sus tres desgracias. La violencia, la corrupción y la profunda desigualdad de la sociedad y la política de los que tenemos. Ahora que a eso me voy a dedicar, ahora tengo la feliz ocasión, la enorme responsabilidad de atender esa manifestación social, de derrotar la corrupción y el clientelismo, que los ciudadanos sepan que nadie en la alcaldía voluntaria va a entrar por una recomendación política, ni se va a ganar un contrato dependiendo de quién es antiguo, sino de qué capacidades tiene. que no compraré un solo apoyo político en el Consejo, que robaron los impuestos de los ciudadanos para seguir comprando un buen político. Es perverso, es ignorante, es criminal. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a los ciudadanos de voluntad que entendieron un mensaje que repetimos a nuestro cargo de la campaña de todo el día. Hoy, era votando en las urnas como se construye con la humanidad. Hoy, nuestra coalición es mayoría en el Consejo de voluntad, se lo agradezco profundamente a los ciudadanos. De manera que vamos a derrotar la corrupción al gobernar con decencia, a tener un gobierno abierto, participativo, que escucha, que concerta, que dialoga, que le explica con respecto a sus ciudadanos, cómo ha empezado a abordar los múltiples desafíos que hay. No tenemos una varita mágica. No vamos a arreglar las cosas con una varita mágica, sino con mucha comprensión y esfuerzo colectivo. Pero insisto, mi prioridad será atender de fondo el malestar por la corrupción, por la impunidad, por las injusticias sociales que han importado, para que los ciudadanos no tengan que salir a reclamar no obvio. Si quieren encercer su derecho a la protesta, te lo tienen y lo tendrán al pisado. Puedan hacerlo con las condiciones de alegría, de serenidad, de organización, que nos permita que no terminen desmanes. Amén. Amén.